Vamos a requerir dos calabazas grandes, estas yo ya las puse a cocer con muy poquita agua, vamos a requerir jitomate picado finito, cebolla finita, este sazonador que yo utilizo, sazonador vegetal, hierbas finas de las que se utilizan para el espagueti, ajo en polvo, si no les gusta lo pueden evitar, yo tengo pechuga de pollo molida, orgánica, pero si no de la que ustedes utilicen, pechuga molida, queso vegano, si ustedes se acostumbran a queso normal, pues este queso manchego rallado para derretir, o queso chihuahua, y un poco de puré de tomate. Miren, las calabacitas crudas las puse en una olla grande con muy poquitita agua, con una tapa, para que se cocinaran un poco, no las dejen que queden super aguadas, a media cocción las sacan, las parten a la mitad, y lo que van a hacer para sacarles un poco y que tengan para rellenar, pues con un cuchillo, nada más hacemos un poquito este corte, ok, y le sacamos un poco, para que tengan espacio para que las podamos rellenar, con una cuchara, igual les podemos quitar un poco del relleno, ok, así, para que tengan espacio para rellenarlas, y todo el relleno de la calabacita lo vamos a utilizar, obviamente, no, eso no se tira, lo cortamos chiquito en cuadritos y eso lo vamos a cocinar ahorita con nuestra carne molida, un poquito de aceite de oliva en nuestro sartén, a que dore nuestra cebolla, una vez que nuestra cebolla ya está más o menos doradita, agregamos nuestra pechuga de pollo molida, y la empezamos a cocinar, cuando está medio cocer nuestra pechuga, agregamos un poquito de pimienta, nuestro ajo en polvo, ya les he dicho que si no les gusta el ajo, no importa, no se lo agreguen, un poquito de nuestro sazonador, que es consomé, es muy rico este, y muy limpio, y se evitan esos, este, ¿cómo se llaman? polvos de, que son de pollo, que están llenos de cosas nefastas para nuestro cuerpo, agregamos nuestro jitomate, y la calabacita que le sacamos a las calabazas, revolvemos un poquito, le vamos a agregar un poquito más de nuestro sazonador, ustedes prueben, eso es al gusto de ustedes, revolvemos, vamos a tapar un poquito, para que todo suelte sus jugos y sus sabores, antes de tapar, le agregamos nuestro puré de tomate, nuestro condimento de finas hierbas, puede ser un poquito de albahaca y orégano, revolvemos, y ahora sí vamos a tapar, para que suelten todos sus sabores, ya está listo nuestro relleno para las calabacitas, entonces empezamos a rellenar nuestras calabacitas, y ya les colocamos nuestro queso, yo estoy utilizando un queso vegano, que derrite, que es mexicano, todo orgánico, todo limpio, no me pagan, pero bueno, hay que, hay que recomendar las cosas que son buenas, y sobre todo si son mexicanas, ¿no? entonces ya le colocamos nuestro queso, también le pueden poner un poquito de queso de cabra, y encima queso que derrite, y lo llevamos al horno, y ya si quieren, esto es opcional, le pueden poner un poquitito de nuestras finas hierbas, hasta arriba, esto es si quieren, para darle otro saborcito más italiano, y lo llevamos al horno previamente caliente, bien caliente, en la parte baja, ¿ok? yo les voy a decir cuánto tiempo lo vamos a dejar, es poquito tiempo, y en lo que están nuestras calabacitas en el horno, bueno, vamos a acompañarlas con una buena ensalada, aquí tengo un mix de hojas verdes, que trae espinaca, arugula, y otras cosas, pero lo pueden hacer con pura espinaca, y vamos a poner a asar un pimiento rojo, este es el pimiento, tengo pimiento naranja, y yo le voy a agregar, porque es lo que a mí me toca, 60 gramos de quinoa, previamente cocida, y lo vamos a aderezar con medio limón, una cucharada de aceite de oliva, y una cucharada de vinagre balsámico, un poquito de aceite de oliva, y vamos a poner a asar nuestros pimientos, los cortamos en pedazos grandes, aquí queden más o menos doraditos, que vayan quedando así, asaditos, nuestros pimientos, para nuestra ensalada, ya están listos, y a servir, agregamos nuestros pimientos, a nuestro mix, de vegetales, nuestra quinoa, previamente cocida, ya les he dicho que la quinoa se tiene que lavar muy bien, una cucharada, de vinagre balsámico, que es muy rico, una cucharada, de aceite de oliva extra virgen, y exprimimos, medio limón, de este tamaño, revolvemos bien, y ya está nuestra ensalada, deliciosa, con quinoa, y vegetales crudos, servimos nuestra ensalada, siempre hay que servir, cuando comemos cosas cocinadas, horneadas, comérnoslas, con una muy buena ensalada, de vegetales crudos, ahora sí, nuestras calabacitas rellenas, de pechuga, de pollo orgánico, con queso vegano, muy ricas, con una ensalada, de vegetales, con quinoa, y pimientos asados, es de verdad, una comida muy, muy rica, súper barata, súper nutritiva, que les va a encantar, acompañada con una copita de vino, blanco, ¿qué más quieren?